Si las noches y los días te parecen muy pequeños Si mis besos, vida mía, los recuerdas en tus sueños Es que estás enamorado, es que estás enamorado Si las luces de las calles las confundes con estrellas Y de insípidos detalles siempre inventas cosas bellas Si de pronto se te antoja recordar algún poema Si la lluvia no te moja, si la lumbre no te quema Es que estás enamorado, es que estás enamorado Como yo, es que estás enamorado Es que estás enamorado como yo Es que estás enamorado como yo Es que estás enamorado como yo Gracias.